los confundo ¿Cuál fue el método de calificación que decidimos que decidimos para el grupo, para el curso? Hablamos de tres parciales, ¿cierto? ¿Es así o no es así? Muchachos. Sí, pero tres parciales y un trabajo final. ¿Y cada parcial de qué porcentaje tenía? 25. 25%. Y un trabajo final también de 25. Y el trabajo final de 25. Ok. Listo. Bueno. Esto es en metodología. Metodología. De la investigación. Hay una propuesta, muchachos. Me parece que el trabajo es supremamente importante. ¿Sí? Ustedes verán si le subimos un poquito más y le bajamos un poquito a los parciales. Es una propuesta. Es una propuesta. Si todos están de acuerdo, lo hacemos. Si no están de acuerdo, lo dejamos así. Lo que ustedes quieran. Es que me parece que el trabajo que van a desarrollar a lo largo del semestre debería tener un poquito más de peso. Pero si ustedes lo consideran que así está bien, así lo dejamos. Es una propuesta. Simplemente una propuesta. ¿Sí? No estoy cambiando la forma de calificación. Es como para decirles que sería importante darle más peso al trabajo porque es algo que van a desarrollar ustedes, como lo están haciendo los grupos, que ayer ya me enviaron varios, la descripción del trabajo. ¿Sí? No alcanzo a revisárselos porque... Porque pues no, pues en un día no alcanzo, muchachos. Yo, si Dios quiere, a ver, hoy tengo clase todo el día. Después de ustedes sigo con investigación de operaciones, luego sigo con contratación de obras públicas. Así que no sé si alcance hoy. Pero mañana, mañana sí tengo tiempo. Entonces mañana, si Dios quiere, me siento, pues les corrigiendo el trabajo. Entonces es una propuesta. Piénsenlo y me avisan. Pero, ojo, es una propuesta. ¿Sí? No lo estoy haciendo yo. Es lo que les digo. Yo siento que este trabajo debería tener un poquito más peso porque en realidad es un trabajo que ustedes van a hacer durante todo el semestre y me parece que se le podría dar un poquito más peso. ¿Sí? Ese trabajo que van a realizar. Si lo quieren, está bien. Si no, lo dejamos así. ¿Sí? Eso es lo primero. Si quieren, coméntenlo entre ustedes, entre sus grupos y me avisan. No es una decisión para tomarla ya. Simplemente ese es el planteamiento. Bueno. Lo segundo, ya tenemos que programar un parcial, muchachos. De estos tres parciales, tenemos que programar un parcialcito que lo vamos a hacer a través de respuesta múltiple. Yo no me complico con estos parciales. ¿Sí? Simplemente les coloco unas diez preguntas. Diez preguntas de A, B, C, D. ¿Sí? Y lógicamente les doy el tiempo necesario para las preguntas. Si son diez preguntas, yo creo que máximo les daré doce minutos porque es que la gracia del examen no es que se copien, no es que se pregunten, sino que uno lo lee y lo responde. ¿Cierto? Los que han visto clases conmigo, yo les he dicho mucho que ustedes tienen que aprender a contestar este tipo de formularios porque más adelante, si ustedes, por ejemplo, piensan hacer una maestría, más aún un doctorado, ¿cierto? Si están presentando en esos niveles altos académicos y van a presentar, por ejemplo, o por ejemplo, si necesitan salir del país, quieren ir a hacer una especialización a una universidad de afuera, sobre todo una americana, una inglesa, una australiana, ¿cierto? A la fija, a la fija les van a pedir un examen de inglés. ¿Sí? ¿Y qué examen les van a pedir? Un TOEFL, un IELTS, ¿cierto? A ratos hay universidades no tan exigentes que les reciben el Michigan, bueno, en fin, cualquiera de estos. Pero, ¿a qué viene esto, muchachos? O sea, ¿por qué lo estoy encadenando? Es en esas preguntas, en esos exámenes, en esos exámenes, uno lo llama exámenes donde, si uno piensa, pierde, ¿cierto? El que piensa, pierde. ¿Por qué? Porque los exámenes están hechos para que usted lea la pregunta y la marque. No hay de otra, muchachos. No hay de otra. Usted leyó la pregunta y la marcó. La tiene que marcar. ¿Sí? Porque si usted se queda meditando en la pregunta, analizando la pregunta, ¿sí? Analizando la pregunta, poniéndose a calcular la respuesta, se le acaba el tiempo y usted no ha terminado el examen y de seguro le va a ir mal. De seguro le va a ir mal. Yo lo digo por experiencia propia, ¿sí? Por experiencia propia, porque a mí me pasó. Yo en el doctorado, para poderme graduar, tenía que presentar un examen que era el Michigan, ¿sí? Y eran una serie de preguntas. Y yo la primera vez que lo presenté, lo presenté tranquilo, relajado, sin afanarme. Entonces yo cogía cada pregunta, la leía, la analizaba y la marcaba. La leía, la analizaba. ¿Qué sucedió? Me quedaban 20 minutos y me faltaban como 60 preguntas por responder. ¿Sí? Lógicamente yo, pues ya lo último, ya viendo que no me iba a alcanzar el tiempo, me agarré a marcar, a marcar, a marcar, a marcar, a marcar, a medio leerlas y marcar. Y bueno, los resultados no fueron los mejores, ¿no? No me fue tan mal, pero no fueron los mejores. No llegué al límite que me pedían en el doctorado para aceptarme la prueba. Entonces aprendí la lección, ¿sí? Aprendí la lección. Aprendí que tenía que leerla y marcarla. Leerla y marcarla, leerla y marcarla. Bien o mal, pero así era, leerla y marcarla. ¿Sí? No ponerme a pensar, bueno, sí, tal vez, no. Leerla y marcarla. Únicamente uno tiene que ir muy bien preparado para los exámenes. Y la segunda vez lo hice así. La leí, la marqué, la leí, la marqué, la leí, la marqué, la leí, la marqué. Y lógicamente me fue muy bien. Sí, me fue muy bien. No cometí el error que cometí la otra vez. Que no era que no supiera. O sea, sí sabía. Pero ¿cuál fue el método? Estuvo mal hecho. O sea, la forma de responder el examen no era la adecuada. ¿Sí? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que ustedes se tienen que ir acostumbrando a este tipo de formulario, ¿cierto? Y no a pensar que si a uno le colocan 10 preguntas, como en un parcial, ya van a dar 20 minutos, pues, o sea, 2 minutos para responder una pregunta de alguien que tiene que saber la respuesta. Es que se partes de ahí. ¿Sí? Se partes de ahí. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, sí, yo les voy a colocar unas 10 preguntas en el parcial. Pero lógicamente les daré, yo qué sé, 10, 12 minutos, más no. Más no. ¿Sí? Para que medio la analicen y la respondan. ¿Sí? Y les aseguro que 12 minutos para 10 preguntas es como mucho cuando uno sabe. ¿Sí? Porque uno lee la pregunta y como ya se la sabe desmarcarla, ya solo hace al cabo de 30 segundos. Y menos. Y menos. Entonces, les estoy dando la explicación de por qué los exámenes o los parciales son así. ¿Sí? Otra cosa es cuando manejamos parciales, por ejemplo, investigación de operaciones, donde hay que hacer cálculos y desarrollos y toda esa cosa. Bueno, eso es otro cuento, ¿no? Ahí sí hay que sentarse, analizar, hacer un proceso, calcular, sumar, restar, y bueno, lo que sea. Ese es otro cuento. Pero esta materia se presta para hacer el tipo de exámenes que les estoy planteando. Bueno, entonces, muchachos, propuestas para hacer el primer parcial. Cuadrémoslo a ver. Hoy estamos a 18. Por ejemplo, a mí me parece que el 27, el 27, ¿cuánto tenemos clase nosotros? A ver. Ah, nosotros tenemos hoy y tenemos tenemos hoy, espera, yo veo el horario. Tenemos hoy y tenemos mañana. Mañana a las 9. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, de qué ocho días el miércoles 26 estaría bien para hacer el primer parcial. ¿Ustedes qué opinan? Los escucho. Yo creo que no hay problema, profe. ¿alguien más? Si ustedes vienen haciendo el trabajo, muchachos, yo estoy casi seguro que no van a tener ninguna dificultad. ¿Sí? Porque ya están aplicando lo que estamos estudiando. Lo demás es coger y pegarle como una repasada a las definiciones, a las cosas esas. Entonces, yo no le daría problema, sinceramente. ¿Sí? Pero ya tenemos que hacer un primer parcial. Entonces, el que calla otorga el 26, muchachos. ¿Listo? Coloquen en sus celulares como lo estoy haciendo yo. Primer parcial. Primer parcial de metodología de la investigación. Profesor, al final si va a tener el 25% valor de ese parcial o le vamos a subir al trabajo, al proyecto. Ustedes lo deciden. Es una propuesta que yo le hago. Yo planteo que sea 30% el proyecto si quieren subirle, pues. Sí, podría ser. Pero el 30% es como diríamos los otros. Claro. Nosotros lo diríamos es entre 3. O un parcial de 20. No, porque los parciales son igualmente importantes. Yo lo que les propongo, muchachos, es, y es lo que yo he pensado, que le demos al trabajo el 40 y hagamos tres parciales de 20. ¿Ustedes qué dicen? Eso es lo que yo he pensado. Para valorar el trabajo que hagan a lo largo del semestre, pues. Andrés está de acuerdo, Andrés Checa está de acuerdo, Eliana está de acuerdo, los demás. De acuerdo, profe. De acuerdo, profe, también. Sí, profe. Sí, me parece bien. El que trabaje juicioso en el semestre, como lo están haciendo, ya varios me han mandado la descripción del problema, pues no va a tener problema, porque yo se los voy a ir corrigiendo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, mañana me siento, le pego una leída, le digo, ah, muchachos, ajustenle esto, ajustenle esto, y se lo ajustan y ya. Entonces, ¿lo dejamos así o qué? De los 45, ¿están de acuerdo todos? Juan Sebastián dice que sí, Andrés también, Eliana también, y supongo que los demás que están callados aprueban, ¿cierto? David también. Bueno, entonces lo cuadramos así. Dejamos los parciales de 20, de 20, ¿sí? Y el trabajo lo dejamos de 40, ¿listo? El trabajo lo dejamos de 40, y ahí sumamos el 100%. Ojo, es una decisión tomada por ustedes. No vayan a decir que yo les cambié la forma de calificarles, ¿no? Inclusive, creo, creo que los beneficia a ustedes. ¿Sí? Si trabajan juicioso en el semestre, pues, hombre, les va a ir muy bien. Bueno, listo, muchachos. Entonces, ya cuadramos una cosa, el parcial al 26, en horas de clase, todo va a ser en horas de clase, porque se supone que, que a esa hora cuento con ustedes aquí, ¿sí? Sin ningún problema. Y, eh, el trabajo lo dejamos en el 40. Bueno, perfecto. Bien. Eh, ¿qué más? Lo sé. ¿Sí? Eh, con respecto al parcial, ¿usted nos envía alguna guía o...? No, no, Jimena, es un parcial común y corriente, es una parcial, eh, donde va a haber una pregunta, y van a haber respuestas múltiples, A, B, C, D, E, A, B, C, D, y máximo E. ¿Y tú marcas la que es? ¡Ay! ¿Listo? Vale, pero la temática, la, la, la estudiamos de alguna guía que usted nos da o...? De lo que hemos visto, de lo que hemos copiado en clase, de lo que hemos hablado. Vale, vale, gracias. Si quieren coger un libro de investigación, de metodología de la investigación y leer más, está bien, pero es lo que hemos visto en clase. ¿Y será en el CODES o será en otra plataforma? No, en el CODES, muchachos, en el CODES, en el CODES siempre lo hago, ¿sí? Ustedes entran al CODES y ahí está el parcial, lo abren y lo responden, listo, eso fue todo. ¿Ya? Bueno, ok. Listo, listo, muchachos. Vamos a, entonces, ahora sí, arrancar con la clase de hoy. Les voy a compartir pantalla. Listo, ok. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, hoy vamos a hablar de la formulación del problema. Recording is on. La otra parte. Entonces, formulación A ver. Formulación del problema. Bien. 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 Formulación del problema. Entonces, escribamos esto. ¿Me están escuchando, cierto? Hola. Sí. Listo. Entonces, un problema se formula cuando cuando el investigador dictamina o hace una especie una especie de pronóstico sobre la situación del problema. ¿Sí? 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 La especie de pronóstico sobre la situación del problema. ¿Sí? No. 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 pronóstico. Se plantea mediante la formulación de preguntas orientadas a dar respuesta de vías de solución al problema de investigación. Entonces, miren, formular un problema ustedes lo pueden formular de dos formas. Mediante una descripción del problema y mediante la pregunta. Nosotros aquí estamos primero describiendo el problema, que fue lo que vimos en la anterior clase, y ahora vamos a ver cómo se formula la pregunta. Entonces, la forma interrogativa es la más simple y se considera muy indicada cuando el problema requiere de un amplio de un amplio y complejo enunciado. ¿Sí? Enunciado o descripción, que fue lo que hicimos en la anterior clase, ¿cierto? Entonces, cuando hemos hecho toda la narración del problema, de la descripción del problema, que fue lo que hicimos en la anterior clase, ¿sí? En una pregunta o en varias preguntas, vamos a enfocar ya definitivamente en qué va a consistir el problema de investigación. ¿Sí? La descripción es muy importante porque permite tanto al autor, ¿cierto? Como a la persona que está haciendo la investigación o que va a realizar la investigación, saber en qué, en qué estado, digámoslo, en qué estado se encuentra el problema, ¿cierto? Como lo vimos en la anterior clase, ¿cuáles son las variables? ¿Qué es lo que está afectando? ¿En qué consiste? Todas esas cositas que nosotros vimos en la anterior clase, ¿cierto? Pero ya para enfocar, enfocar definitivamente la investigación, después de haber hecho toda la descripción que ustedes trabajaron en estos días, todo lo resumimos en una o varias preguntas según las necesidades de la investigación. ¿Sí? Lo pueden hacer en una sola si ustedes no necesitan más o no quieren hacer más. ¿Sí? En una sola pregunta describen el proyecto de investigación. ¿Sí? O si lo ven necesario, ¿sí? Lo pueden hacer también en preguntas más específicas. ¿Sí? ¿Con qué fin? con tener mayor claridad en los pasos que van a atacar, ¿cierto? Cuando hablo de atacar es decir, ¿qué van a hacer para llegar a una conclusión general? pero eso ya es es libre al vendrío del investigador. ¿Sí? Y ya lo vamos a ver porque bueno, sigamos. Entonces, la forma interrogativa es la más simple directa y se considera muy indicada cuando el problema requiere un amplio y complejo enunciado o descripción del problema que fue lo que vimos en la anterior clase, ¿cierto? Entonces, para realizar para realizar una adecuada formulación del problema para adecuar una para realizar una adecuada formulación del problema de investigación de investigación se debe tener en consideración los siguientes pasos. los siguientes pasos. Primero, con base en el enunciado o descripción del problema ¿Sí? Eso fue lo que vimos en la anterior clase. Fíjense cuál es el problema que será objeto de la investigación ¿Sí? ¿Cuál será el objeto de la investigación? Entonces, miren muchachos, lo que hicimos en la anterior clase y lo que ustedes han hecho con sus trabajos en este fin de semana muy juiciosamente les sirve para eso, ¿cierto? Ustedes ya tienen un panorama del problema y si no lo tenían yo creo que lo aclararon un poquito más. ¿Sí? Entonces, ya teniendo ese panorama del problema de cuáles son las variables que intervienen tienen en el problema ¿Sí? De cuál es la situación actual del problema de qué es lo que está generando el problema ¿Sí? De todas esas cositas que están anunciando ¿Sí? Se piensa cuál será el objeto de la investigación es decir qué es lo que yo voy a investigar por eso lo importante es creer el problema porque uno si parte si nosotros partimos directamente a la formulación de la pregunta a lo mejor no la tenemos tan clara ¿Sí? Ya tenemos el título pero a lo mejor el título no nos dice exactamente qué es lo que queremos investigar Ah, si yo quiero investigar sobre materiales reciclables en la construcción Perfecto Pero bueno pero ¿Cuál es el aporte o qué es lo que se va a investigar sobre eso ¿Cierto? ¿Cuáles los beneficios por ejemplo de utilizar ese tipo de material como la reducción de los costos ¿Sí? Tal vez menor mano de obra bueno todo lo que ustedes quieran Entonces ya tienen una cosa mucho más clara que les permite a través de preguntas direccionar hacia dónde van a investigar ¿Sí? Y eso es lo importante de la primera fase que vimos en la anterior clase ¿Ok? Bien Entonces para ello formule una pregunta general ¿Sí? Para ello formule una pregunta general la cual incluye todo lo que usted se propone hacer se propone hacer ¿Sí? en el proceso de investigación ¿Ok? en el proceso de investigación ¿Ok? esa pregunta es la formulación del problema esa pregunta es la formulación del problema ¿Sí? Entonces por ejemplo muchachos yo les venía hablando de un problema de 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 la utilización ¿Cierto? del albesto cemento en la construcción ¿Sí? Entonces la pregunta ¿Cierto? ¿Investigación en ese campo por ejemplo podría ser ¿Sí? No me acuerdo cuál era cuál era el título exacto pero yo lo busco a ver si lo tengo por aquí en una clase pasada esta clase era de a ver espérenme yo lo busco así aquí está a ver si lo tenemos aquí esta fue la clase pasada no, esta fue mucho antes a ver restricciones esto no es esto no es bueno alguien alguien me puede por favor dictar el título que le dimos al al trabajo al que estamos tomando como ejemplo para formular la pregunta ¿Quién lo copió? creo que es este efecto de la fabricación de tejas de asbesto ajá efecto de la fabricación efecto de la fabricación de tejas de asbesto cemento ajá en la salud en la salud de los trabajadores de construcción en paz en la salud de los trabajadores gracias de la construcción en paz en paz sí bueno lo enfocamos a paso pero lo habíamos podido enfocar a nivel nacional e internacional ¿cierto? pero bueno dejémoslo ahí ¿cierto? ¿cuál sería la formulación del problema? ¿cierto? o sea ¿cómo podemos resumir todo lo que hemos leído? ¿sí? en el problema entonces por ejemplo la formulación podría ser ¿cuáles son los efectos ¿cierto? ¿cuáles son los efectos que causa la utilización o el manejo el manejo mejor ¿sí? el manejo de tejas porque nos dedicamos a las tejas habían podido hacer de todas las materiales ¿cierto? de tejas de albesto cemento ¿sí? en la salud de los trabajadores de la construcción en la ciudad de Pasco si es que lo vamos a hacer solo aquí el estudio ¿cierto? lo habíamos podido ampliar un estudio esto es fácilmente ampliable ¿por qué? porque se pueden tomar informaciones de otras regiones vía internet o vía documentación ¿cierto? que sea aplicable para todos pero bueno supongamos que lo vamos a centrar a pasto entonces miren yo con esa pregunta estoy formulando mi problema ¿sí? con esa sola pregunta sé hacia dónde me voy a dirigir ¿sí? sé hacia dónde me voy a dirigir ¿ok? con una sola pregunta miren ya enfoqué el problema de investigación el problema mío va a ser eso ver cuáles son los efectos ¿cierto? que causa el manejo de las tejas de asbesto cemento en la salud de los trabajadores de la construcción en las ciudades de pasto ¿sí? en las ciudades de pasto lo había podido dejar global pero supongamos que lo cerramos ahí está bien también entonces miren con eso yo ya sé hacia dónde voy ¿sí? con eso yo ya sé hacia dónde voy y yo lo que necesito ver es cómo cómo ese material le causa daños a las personas que trabajan con él esa va a ser mi investigación en una sola pregunta general resumo o me enfoco en lo que voy a investigar y esa es la formulación de mi problema ¿sí? esa es la formulación de mi problema bueno también podemos tener una una pregunta general como la que hemos hecho aquí y podemos tener otras subpreguntas ¿sí? otras subpreguntas como cuáles entonces estamos hablando de la formulación del problema ahí les di un ejemplo segundo copiamos esto muchachos la pregunta que usted presentó la pregunta que usted presentó en la formulación es decir en el paso anterior ¿cierto? del problema admite una serie de preguntas perdón de subpreguntas una serie de subpreguntas que aunque forman parte de esa pregunta forman parte de esa pregunta general pueden especificarse pueden especificarse ¿cierto? o sea usted considera que es necesario hacer su pregunta sobre esta pregunta general si usted lo considera necesario las puede hacer si no lo considera necesario no es obligación muchacho uno con la pregunta general de la formulación del problema le puede bastar y sobrar ok pero como dice ahí ¿cierto? si admite una serie de subpreguntas usted las puede formular ¿si? entonces por ejemplo sobre esa pregunta ¿cuáles son los efectos que causa el manejo de las tejas de asbesto cemento en la salud de los trabajadores de la construcción? uno podría sacar unas subpreguntas como ¿cuáles? por ejemplo el manejo de elementos de protección de protección individual contribuye a la disminución disminución de los efectos del asbesto cemento del asbesto cemento en la salud de los trabajadores ¿si? esa puede ser una subpregunta otra subpregunta por ejemplo el diagnóstico temprano de enfermedades respiratorias contribuye a la disminución de los efectos del asbesto cemento de los trabajadores de la construcción ¿si? miren de esa pregunta general ya he sacado dos ¿cierto? mi pregunta general es de los efectos del asbesto de mento ¿cierto? pero dentro de esos efectos yo puedo analizar ¿cierto? si la protección individual de los trabajadores ¿cierto? los elementos de protección individual en este caso específicamente podríamos hablar de de tapabocas ¿cierto? tapabocas ¿sí? caretas ¿sí? inclusive digamoslo tapabocas caretas máscaras ¿cierto? máscaras de respiración todo eso pueden influir en los efectos ¿cierto? lo mismo que un diagnóstico temprano he sacado dos sub preguntas de la pregunta general ¿sí? si yo lo considero necesario si no lo considero necesario simplemente dejo una pregunta y no me fijo en nada más dejo la pregunta principal la formulación de la pregunta principal que es esta de aquí ¿sí? por eso ahí dice y le repitamos la pregunta que usted presentó en la formulación del problema admite una serie de sub preguntas que aunque forman parte de esa pregunta general pueden especificarse si usted lo considera necesario lo puede hacer ¿sí? si no lo considera necesario no lo haga no lo haga esta si va la pregunta general que es la formulación del problema si es obligatoria pero las sub preguntas como las que yo les estoy planteando aquí no no ¿sí? si usted las considera que son de muy de mucha importancia las puede formular pero si no simplemente deja la sub pregunta que es lo que usted necesita enfocarse ¿sí? así de sencillo ¿listo? entonces tercero con la descripción del problema o el enunciado del problema como lo quieran poner el enunciado el enunciado del problema ¿sí? que fue lo que hicimos en la anterior clase la formulación que es lo que estamos analizando hoy ¿sí? y la sistematización del problema que se hace mediante las sub preguntas que hemos visto ¿sí? que se hace mediante las sub preguntas que hemos visto ¿sí? la sistematización del problema se ha hecho se ha realizado o se realiza la definición total del tema de investigación ¿sí? usted ahí ya tiene definido completamente qué es lo que va a investigar ¿cierto? ¿ok? lo tiene bien definido ya entonces tenemos lo que es el enunciado del problema ¿sí? tenemos lo que es la formulación del problema ¿sí? a través de la pregunta general ¿sí? como la que hemos planteado ahorita y tenemos lo que es la sistematización sistematización del problema a través de las sub preguntas y con todo esto con todo esto de aquí con estos tres aspectos podemos pasar a realizar los objetivos de la investigación los objetivos de la investigación con todo eso ya podemos pasar a trazar los objetivos de la investigación uno muchas veces saca los objetivos de la investigación solo con la formulación del problema general con la pregunta general no necesita hacer la sistematización la sistematización como les dije o sea las sub preguntas son necesarias cuando es supremamente importante aclarar qué es lo que se va a investigar ¿sí? cuando es supremamente importante aclarar qué es lo que se va a investigar en sus preguntas pero si usted no lo considera necesario no son obligatorias muchachos lo que yo les estoy diciendo yo por ejemplo en este trabajo yo me quedaría solo con la pregunta general es que la pregunta general está muy clara ¿cuáles son los efectos que causa el manejo de las tejas de albesto cemento en la salud de los trabajadores ¿sí? en la salud de los trabajadores ¿sí? ahora si yo no hago sus preguntas ustedes dirán bueno y entonces ¿cómo hago para hacer la otra parte de especificación? pues precisamente muchachos para eso están los objetivos de la investigación ¿sí? los objetivos de la investigación ahí sí vamos a tener que necesariamente tener un objetivo general ¿sí? tener un objetivo general general y tener unos objetivos específicos ¿sí? y tener unos objetivos específicos que tienen que estar acorde con ¿qué? con lo anterior ¿y qué es lo anterior? el enunciado toda la descripción que hicimos del problema con la formulación del problema que es una pregunta que resume qué es lo que vamos a hacer y con la sistematización del problema si es que lo han considerado necesario hacerse ¿sí? entonces veamos un ejemplo de esto de acá entonces por ejemplo supongamos que tenemos un título el título es el siguiente dice así impacto de las medidas económicas económicas gubernamentales o sea del gobierno ¿sí? en la actividad agraria del distrito de riego a ver del distrito de riego de riego ¿sí? el distrito del riego de ¿de dónde le colocamos? de la región pacífica ¿sí? miren un título muy bien definido ¿cierto? impacto de las medidas económicas gubernamentales en la actividad agraria del distrito de riego de la región pacífica ¿sí? un distrito de riego pues es un sitio donde se hace regadío ¿no? para la cultivación de 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 alimentos bien entonces entonces por ejemplo el enunciado una breve descripción del problema una breve descripción esta es muy breve porque estamos a nivel de ejemplo ¿cierto? si se tiene interés en conocer la influencia de las medidas económicas económicas ¿sí? de medidas económicas como cuáles muchachos como por ejemplo el subsidio al cultivo de algún tipo de 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 alimentos ¿cierto? de producto los subsidios agrarios ¿cierto? es decir el apoyo del gobierno la disminución en los aranceles de importación de de los de los elementos para para abono ese tipo son medidas económicas que puede tomar un gobierno por si no lo tienen claro cierto entonces si se tiene interés en conocer la influencia de las medidas económicas del gobierno en la actividad agraria en la actividad agraria enunciar el problema consiste en contar o narrar en qué consiste las medidas económicas como mostrar mostrar qué llevó al gobierno a tomarlas sí lesionar la actitud del sector frente a ellas es decir frente a esas medidas sí y tomar la opinión de expertos eso eso sería como un enunciado que fue lo que vimos en la anterior clase un pequeño una pequeña descripción del problema entonces la formulación del problema del problema sería sería la siguiente como un tío con tío del lado afectan las medidas económicas del gobierno toda actividad la actividad agraria ¿sí? ¿dónde fue que dijimos? la actividad agraria en el distrito de riego de la región pacífica ¿sí? pacífica de la región pacífica ¿listo? ahí está ahora la sistematización si ustedes lo consideran necesario es decir las sub-preguntas ¿sí? pueden ser las siguientes primero afecta las políticas económicas el gobierno la actividad agraria hay que empezar por ahí ¿no? segundo ¿a cuáles ramas productivas afecta más tercero ¿qué piensa el gremio o el sector digámoslo así ¿qué piensa el sector agrario acerca de las medidas económicas económicas ¿sí? ¿económicas beneficia 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 las medidas la actividad agraria ¿sí? entonces miren yo de esa pregunta general o de esa pregunta general se consideran sacar cuatro preguntas específicas ¿sí? que ustedes las pueden hacer o no dependiendo de la necesidad que tengan ¿sí? dependiendo de la necesidad que tengan si no uno con la formulación lo deja y ya hace la la especificidad de las acciones que va a tomar en los objetivos pero eso sí muchachos siempre los objetivos tienen que estar acorde con la formulación del problema ¿sí? ustedes no pueden formular una cosa y dirigir los objetivos a responder otra pregunta no la pregunta se está diciendo miren yo necesito averiguar esto ¿sí? entonces la fórmula el objetivo tiene que estar enfocado a eso y los objetivos específicos tienen que estar enfocados a el objetivo general ¿sí? entonces miren que todo es un ciclo todo es un ciclo ¿ok? todo es un ciclo que vamos armando y que vamos tramando para llegar a hacer un trabajo de investigación por eso esto se llama metodología porque se sigue en una serie de pasos ¿sí? una serie de pasos ¿sí? ¿hay alguna pregunta sobre la formulación del problema? profesor yo tengo una pregunta ¿sí? o sea antes de todo esto o sea del título y todo esto no mejor dicho el orden del trabajo para mí iría así título del trabajo y después supongo que se tendría que hacer una introducción y un abstract ¿cierto? bueno antes de la definición del problema supongo digamos que la introducción la puedes hacer la introducción la puedes hacer antes de la descripción del problema la introducción puede ser algo muy sencillo ¿no? sí decir un resumen del trabajo que es diferente de la descripción del problema ¿cierto? sí y otra pregunta no sé no estuve atento pero no sé si usted quiere exclusivamente el trabajo en norma ZAPA porque pues yo había pensado en hacerlo en norma CEEE no sé si le parezca bien en las que quieran muchachos se los dejo el libro del vendrío listo gracias no tengo problema en eso ¿sí? listo los ingenieros civiles y lo digo por experiencia manejamos más la ZAPA que va en la séptima edición es que todavía no nos hemos metido allá eso lo vamos a ver más adelante ¿sí? por ahora vayan haciendo las actividades y ya después le colocamos las normas pero como aquí hay gente de sistemas de electrónica y de civil lo que quieran muchachos pueden ser la ZAPA que la manejamos más los civiles ¿sí? que va en la séptima edición o las triple E ¿es qué llaman? las de las de electrónica sí las CEEE sí sí por ejemplo ellos manejan mucho esa ellos para sus publicaciones y para todo eso manejan muchísimo creo que son las de ellos mejor dicho para ser más claros entonces yo no tengo problema hagan las las que quieran las que quieran las triple E las de Vancouver las las ZAPA yo no tengo problema eso pero eso sí aplíquenlas bien ¿sí? yo no tengo ningún problema pero es muy buena la pregunta muy buena la pregunta pero por ahora por ahora no nos metamos tanto en la norma sino que vamos escribiendo ¿sí? y eso es por lo general lo que uno hace en un trabajo de investigación hasta que no se mete en la parte de de del estado del arte ¿sí? inclusive después uno se puede meter inicialmente en el estado del arte colocando el autor y la fecha por ahí para tener la referencia ¿sí? para tener la referencia y después ya con toda la seriedad del mundo le mete la norma ZAPA al trabajo en general ¿sí? esa es una forma de hacer las cosas la otra es que ustedes ya sepan la norma y la vayan aplicando a medida que van desarrollando el trabajo que es la otra pero que creo que aquí no la vamos a aplicar ¿sí? entonces uno puede hacer eso ¿no? uno va va anotando va anotando va teniendo una base de datos de los artículos que va investigando ¿cierto? y los va teniendo en relación es decir que ustedes colocan esta persona dijo esto y ustedes tienen la referencia de ese trabajo entonces pueden irlo haciendo así y al final si quieren le meten ya todas las normas a todo el trabajo ¿sí? y lo pulen es una forma de hacerlo el que ya maneja las normas ¿sí? por ejemplo como el compañero que acabo de hablar que él a lo mejor ya las maneja lo puede ir haciendo ya con las normas claro uno cuando ya ha investigado ¿sí? cuando ya tiene bagaje encima entonces claro uno ya sabe cómo es entonces uno de una vez lo va armando porque ya maneja las normas pero si no las maneja ustedes por ahora dedíquense a escribir ya después las metemos ¿sí? estas son las dos opciones el que las sepa y las quiera ir metiendo una vez quiera ir armando su trabajo o armando sus propuestas de trabajo ya de forma formal y todo eso está muy bien está perfecto el que no no se preocupe que después vamos a ver en qué consiste las normas y cómo se aplica ¿listo? pero si vayan escribiendo eso sí no lo pueden dejar de hacer vayan escribiendo es decir a este momento ya tienen que tener la descripción y ahorita arrancamos con la formulación bueno muchachos otra pregunta otra pregunta bueno espero que haya quedado claro esto de la formulación ¿sí? entonces son las 10 y 13 ustedes saben que este es un trabajo entre ustedes y yo aprovechen estos 45 minutos entre los grupos para hacer la formulación del problema vayan adelantando ¿sí? yo mañana si Dios quiere les reviso la descripción y ustedes van adelantando esto dime ¿sí me escucha? sí te escucho no puede activar el micrófono ¿a qué le digo? ¿qué va primero? ¿la formulación del problema o los objetivos? porque este otro día nos dijo que vayamos haciendo los objetivos no, no, no no, no no, no, no la formulación ah bueno ajá gracias se volvió el micrófono ok no puedo escuchar no puedo llamar no puedo no puedo ¿me escuchan? sí bueno entonces muchachos descripción formulación sistematización si quieren sacar preguntas adicionales a la pregunta general si no déjenla ahí y después vamos a los objetivos que es la clase de mañana trabajen estos 45 minutos reúnanse y saquen la pregunta propongan la pregunta y si quieren preguntas específicas propóngalas ¿sí? yo creo que hicieron una buena descripción ya la tiene muy clara si no la tiene muy clara me la comenta ¿listo? por ahora hagan eso y mañana hablamos ¿listo? entonces trabajen la formulación en este tiempo restante y nos vemos mañana muchachos bueno hasta luego chao recording has stopped ¿sí?